Sabemos que hoy nos traes, por ejemplo, tres modelos vestidos exactamente igual, un básico, lo que todos tenemos en casa, un jeans y una polerita blanca, pero ¿cómo darle ese toque adicional para no sentirnos tan fome en este otoño? ¿Qué es eso? El otoño siempre es referente para todo final del verano, dejamos los colores, nos ponemos estos tonos marrones, gris, beige, un poco aburrido. Mira, yo el ejemplo, Antonella tiene más color, pero Janine y todos estamos ya en esta tonalidad, pero tenemos suerte, esta temporada ha llegado colores para toda la temporada de otoño, así que hay varias tendencias y con accesorios como se hacen estas tres tendencias. Eso, bueno, entonces partamos, que pasen las modelos, tenemos tres modelos vestidos exactamente igual, usted seguramente tiene esta tenida en casa y con distintos elementos, que es tu propuesta el día de hoy para darle más vida a este otoño fome y frío. Partiendo de una base que todo el mundo tiene en casa, es decir, una pequeña polera blanca, un jeans, un zapato blanco, ¿vale? A partir de ahí, la primera chica, ella es mi chica barroca, no, 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 la chica, la francesa, no, porque ya combino un poco. Vamos a ver, primero, el primer toque de color, como he dicho, colore, 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 es un naranja súper fuerte, lindo, nuevo, porque hay la etiqueta aquí. Ya, no importa. Mira, te regalo la etiqueta, así que esto vamos a poner, va a ser la base del look, yo creo que puedes entrar por aquí. La chaqueta de lana. La chaqueta de lana. Ahí vamos a ver la primera tendencia del look, que es el look como muy francés, un poco Coco Chanel, así como conservador. Para tener un look conservador, aquí, la pequeña chaqueta de lana. ¿Con qué cámara está Fred? Fred, ¿cuál cámara quiere cubrir? Creo que la una, ¿no? Ah, perfecto, maravilloso. Ah, ahora, buenos días, cámara tres. Vale, sí, así que, y ya, este año no hay que tener miedo a los accesorios, así que tenemos una perla y no nos quedamos con una. Vamos a poner varias. ¿Que no sirve de pobreza? Claro. Es esto, y ve, esto va así. Oh, no, no, la nariz, la nariz. Cuidado, abrochación, así lo que me da la nariz. Ay, tengo el pelo, sí. Es que podemos hablar con el doctor, ¿sabes? Hay que poner, porque todo fue la tendencia barroco, barroco es decir que es exagerado. Ya, barroco es como rococó, es como el trocado, es como las antenas. Es, es, es como muy, mucho, un poco de todo. Aquí le vamos a poner, vale, como yo he elegido con este look, jaqueta de lana, las perlas se mezclan bien y vamos, como se dice aquí en chileno, es asaco. Es decir, asaco, asaco, con mucho, mucho exagerado. ¿Qué es eso? Asaco, asaco se dice en español en España. Ah, ah, ya. En España se dice asaco. ¿Qué tan bueno usar collares, 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 collares y aros, 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 aros? Sí. O sea, no estoy diciendo. ¿Aros largos? Es que este año, chicas, tenemos derecho, la feminidad ha vuelto, la exageración ha vuelto. Ah, la exageración ha vuelto. Y sobre todo en otoño. Ok. Porque en el verano, recordad que siempre decía menos, 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 porque era verano, ya tenemos los escotes, los colores. Así tenemos uno. Perfecto. Y ella se va a poner una primera tendencia de zapatos, que son estos zapatos, como retro, botines. Pero sin ser muy alto. No es necesario tener tan alto este entero, porque para caminar con el frío, ponte los zapatos afuera. Con un suétercito, entonces, de color y hartos accesorios, tenemos un cambio dramático en la tenida. Y como tenemos la parte de arriba, que es exagerado, con color, con perla, los zapatos vamos a ir más tranquilos. Ok, bien. Según una chica, que era la muy alta. Así que ella, vamos a ver otra tendencia. Ella, ella era, así no, ella era la, vamos a hacer, aquí, el estilo que se llama New Barroco. New Barroco. ¿Por qué? ¿Qué es el New Barroco? El New Barroco es aún más cargado que el look de antes. Chuta. Ponte esto, vamos a ver, el lurex, es decir, el lurex es esta fibra, como un hilo metalizado, se usa mucho en esta temporada. Muy bien. Por el día. Para allá, para allá, se te ve bonito el putito, pero date vuelta, po, para que te vea. Oye, New Barroco, la idea es combinar varios accesorios, pero en contraposición, no maquillarse tanto, no estar tan, demasiado sobre vestida, sobre maquillada. No, es que ahí, si tú te pones tanta cosa a nivel de ropa, tú tienes razón, no vamos a poner un maquillaje, un peinado, sobre todo que estos son como look de día. ¿Ve? El Barroco es sobre esto, la seda, los colores, los motivos, eso es el New Barroco. ¿Qué se pone con esto? Un poquitito Versace, así como... Exactamente. Sí, esto, Versace fue el Barroco de los 90. Exacto. La jaqueta ponemos oro, una porcelita. Esta tendencia está volviendo, Fred, está volviendo. Sí, el Barroco, el brillo, mucho. ¿Para el día y para la noche también? Sí. A cualquier mujer le quedan bien estos tonos como de estampados que son un poquitito victorianos, no sé cómo se llaman, medio reales. Hay que elegir un poco lo que pasa, que tú juegas con los colores, es decir, aquí tenemos unos tonos que son bastante simples, el azul, el marrón y el crema, le queda bien a ella porque es rubia. Una morena puede ser que el marrón no sería tanto, iría más para un negro. El marrón. Perfecto. Un negro. Y les ponemos unas botitas. Y aquí bota, chicas, bota muy alta, pero plana. Café Moro. Y aquí el secreto para las chicas, ella es alta, no lo necesita, para las otras que son más pequeñas, se pueden poner dentro unos tacos que existen por mi sexo. ¡Mi secreto! Silencio. Oye, mientras tú te pones una bota, que la encuentro estupenda porque además mira atrás como que se abren, cámara uno, por favor, gracias. Mira atrás la bota que entra en chile, pero bajita. Ya, póntela y me la pones mucho.